León Messi Vamos con Messi La verdad que me ha venido por la derrota creo que hicimos en el primer tiempo donde le dimos a ella más allá de la pelota las situaciones que no lo hicieron donde por ahí era superado no quedaba muy lejos del aire de ella para la negociación y en el segundo tiempo donde necesitamos un poquito más empezamos a tener la iniciativa nosotros a tener la pelota a crear las pasiones a recuperar rápido la experiencia en el mejor momento nuestro llega a la valencia ¿Cuál opinas fue figura para la Argentina hasta que llegaron y la golpearon? Sí, la verdad que fue un pelotazo donde lo dejan mano a mano con Renzo Renzo, que tiene amarillo tampoco fue ahí fue en la presencia como cuarta de ahí porque está el límite de la discusión y después un brazo que es donde la pone se comete es terrible creo que el segundo tiempo fue bueno nosotros más allá de que de que se perdió podemos hacer cosas positivas y ese camino no intentar de mantener en más minutos lo que hicimos ¿Cómo sentís que es más por el funcionamiento por no poder encontrar el equipo en esos minutos que vos marcaste pero qué análisis hacés en cuanto a lo táctico se notó que el equipo si no tocaba de primera era difícil entrarle a la defensa colombiana sí, era difícil porque bueno nadie no lo veía nada ellos se sacaban bien atrás cuando no tenían los jugadores también como decía porque salían rápido a la corra ahora muy rápido que quieren arriba como dije recién creo que el segundo tiempo nosotros nos fuimos a estar un poquito más arriba y esa fue la la diferencia que recuperábamos rápido y a la hora de tener la pelota la movíamos la movíamos bien más allá de que la cancha tampoco se nos fuese meter a escuza realmente estaba mala no permitía hacer un gol rápido eso siempre favorece la defensa pero creo que tuvimos opciones como para poder hacer un gol a nosotros también y bueno ahora pensar en paraguay en intentar ganar para que el gol a otro lado le digo que en el primer tiempo cuando quizás no jugaron bien no tuvieron goles en contra y Colombia en el segundo cuando usted estaba mejor hace el gol y eso son cosas también a tener en cuenta sí, sí es el fútbol a veces pasan cosas que no se entiende como decís vos quizás cuando decís un gran primer tiempo no sufrimos no tuvimos que recibir ocasiones claras y en el segundo cuando empezamos a manejar nosotros los tiempos llega el gol eso y después se hizo difícil ¿Leo Silvio? ¿Se arrancó mal pero que te dé tranquilidad porque todavía falta sí, sí sería un error quedarnos con esto obviamente no duele no queríamos empezar de esta manera y nunca es fácil arrancar con una derrota pero no podemos quedarnos con esto hay que pensar en lo que viene como dije recién intentar de ganar para volver a acomodarnos seguimos dependiendo de nosotros mismos para pasar para clasificar y intentar sacar cosas positivas para el siguiente partido hay muchos chicos sin experiencia hay muchos chicos sin experiencia hay que hablar mucho ahora con ellos hay muchos chicos que no llegan ni a 20 partidos de selección una derrota en un debut puede golpear sí, pero creo que más allá de eso creo que este grupo está preparado para este desafío y que va a intentar de sacarlo adelante es un grupo muy fuerte muy unido donde va a salir tenemos que como dije recién pensar en Paraguay y prepararnos si viene el partido tranquilo obviamente no nos gusta no nos duele perder pero bueno ahora ya no podemos hacer nada sino pensar en el siguiente ganar con mi experiencia para volver a acomodarnos obviamente vuelvo a repetir la mejor manera de empezar por eso nos pegamos con ellos y nos lamentamos y nos lamentamos y no vamos a llegar Leo, ¿te pasó que cuando trataban de centrar los futbolistas que iban por izquierda Tagliafico De Polo Chelson no encontraban referencia en el área digo, es una falencia eso en el equipo argentino el Kun Agüero tuvo que pelear con dos hombres de imponente físico y altura como dije recién en el primer tiempo quizás sí porque quedábamos lejos teníamos las dos líneas en el cancho nuestro y por ahí cuando recuperábamos era muy largo pero en el segundo creo que llegamos con más frente recuperábamos un poquito más arriba y eso nos permitía que lleguemos con más gente a la área Leo, si el 0 a 0 marcó la pauta perdón, el 1 a 1 marcó la pauta en el Mundial de Rusia contra Islandia aquí obtuvo esta derrota y ¿cómo ves el panorama para Argentina a raíz de esto? Bueno, como dije recién tenemos que estar tranquilos pensar en en el siguiente partido obviamente nos vamos amargados tristes por por la derrota sobre todo por cómo llega el gol en un momento bueno de nosotros después de de haber pasado un primer tiempo quizás de un día de nervios quizás también por ser el primero de la competición donde nadie quiere cometer error regalar nada y en el segundo cuando cuando mejor estábamos en el segundo la broma es esa pero bueno ahora ya hay que pensar en lo que viene gracias a todos gracias a todos gracias a todos la palabra del capitán Martín 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 Martín